Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Solo Chihuahua, Nuevo León y Puebla son las entidades que cuentan con unidades antisecuestro efectivas. Esto lo aseguró Renato Sales Heredia, Coordinador Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación. En conferencia de prensa señaló que para este año se van a destinar 456 millones de pesos para crear unidades especializadas, así como dotar de equipo y tecnología a las ya existentes. Así mismo destacó la importancia de la denuncia ciudadana para rescatar a las víctimas y atrapar a los delincuentes. De enero hasta el 15 de marzo pasado, gracias al trabajo de investigación e inteligencia y a la denuncia ciudadana, las fuerzas federales lograron rescatar a 15 personas que se mantenían secuestradas y la detención de 147 probables responsables de los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada. De enero a marzo fueron desarticulados 21 grupos delincuenciales dedicados a este delito.